Pero también han hallado esto otro, desentierran un cementerio filisteo con 145 esqueletos enteros. Y es la primera vez que se halla algo así con estas dimensiones. Bueno, pues una vez más esto va a servir por cuestiones de ADN para poder hacer comparativas y poder también demostrar en este caso cómo el texto bíblico era claro. Hablaba de filisteos y sí, han sido encontrados, cómo no. Bueno, pues esto no es lo último, porque también ha habido otra cuestión y tiene que ver con esto, la evidencia de la destrucción por parte de los ejércitos de Babilonia, de Jerusalén. Y de esto hace 2.600 años, pues ahora por fin han llegado a encontrar fuera incluso de murallas, ya sabéis que fueron derribadas también, pues encontraron algo. Y es que parece ser que fuera de murallas también había algún tipo de vivienda y se ve claramente como lo que había estado todo en orden aparecía caótico como derrumbes y además con quema de algunos objetos o de muchos. ¿Me prestan atención, por favor? Todo lo que está destruido se ha ido destruyendo por la mano del hombre, mucho, ¿no? Han robado rocas para hacer otras edificaciones, diferentes culturas. Entonces, pensar en la simetría cero de las estatuas y de las vasijas de Biorita y si podríais ablandar el material, para que me entendáis, no es ablandarlo, pero bueno, si podríais hacerlo y luego que se solidificase otra vez como estaba o muy similar, podríais conseguir formas que no se pueden cortando simplemente porque la cuchilla no entre, una vasija cerrada y que la curva de dentro sea la misma o porque la forma tan complicada no se podría hacer hoy en día ni siquiera con un torno de cinco ejes o con una presa de la alta tecnología, con un brazo robótico. Sería necesario una pieza en tres dimensiones y eso es muy nuevo, ¿no? O sea, en el momento que alguien dice algo molesto que va en contra de la ola de mentiras y fraudes que hay en todo el mundo, van a por él. Rápidamente le amenaza a él y a cualquiera que le ayude. Y a la televisión que diga algo de gigantes, le cierran la cadena en todo el mundo. Ojo, porque claro, ¿quién gobierna el mundo? Los seres de la oscuridad. Yo conozco en España rocas no solamente con gigantes, ya verás como, claro, abrirlas, ese era el problema abrirlas, pero eso con permisos no es tan grande el problema. Claro, hay que llevar maquinaria, cerraduras gigantescas, sacar gigantes y simplemente con un taladro de un metro, oscultar la roca. Se darán cuenta, además, hoy hay medios técnicos con detectores de que está hueca la roca. Y hay detectores incluso que muestran el cuerpo dentro y el sarcófago dentro. Eso ya está más que comprobado. Pero no se atreven a esto, a delatarlo en medio de comunicación alguno, porque ningún medio de comunicación lo haría público. Bueno, pues en España hay rocas con gigantes, hay rocas con saurios. Y una eventualidad, o sea, paralelo, gigantes saurios. No esqueleto, cuerpo, dentro de rocas perfectamente conservado. Con dos vicas para que no entre el calor ni la humedad. Esas rocas siempre, siempre han sido vistos ovnis arriba. Les han dado energía para mantenerlos siempre con esa energía vital vivos. Esas rocas, hay un denominador factor común, igual, paralelo en todo el mundo, en que son rocas sagradas. Entre comillas, satánicas. Que siempre hay ermitas al lado, en el medio, monasterios, en el medio, catedrales. Que han hecho debajo de las catedrales, han hecho, bueno, estaban allí, dolmenes, rocas con gigantes, rocas con saurios, en la cripta. Y que tampoco les dejarán verlo ni fotografiarlo. He dicho, no hombre, hay miles de edificios de esta magnitud. No solamente en el catolicismo, en otras religiones, lo mismo. Lindúes son siempre protegidas y veneradas. A ver si les dejarían ver, por curiosidad, en la catedral de la Sagrada Familia, Barcelona, de Gaudí, en la cripta. Que dejen entrar, a ver, los dones que hay, no le dejarán. O la de Santiago, no le dejarán. La de Chartres, Francia. La de París, de Notre Dame, no le dejarán. La de México, no le dejarán. Donde quiera, no le darán permiso. O sea, imagínense una catedral que es pagada y financiada por todo el mundo, como los edificios religiosos a la fuerza, por todo el mundo, con miles de millones. No le dejarán ver nada. Prohibido todo. O sea que, bueno, es cuestión de ciencia y de historia. Es decir, bueno, déjenos permisos para ver la carrera que yo financio, como todo el mundo a las puertas. No le dejarán. Mira que es su lugar sagrado, porque es sagrado la crista. No, no. Allí hay rocas. Pero fíjense, hay también rocas al descubierto, previamente debajo de la catedral, con saurios y con cuerpos de gigantes. Y voy a decir algo espectacular y de verdad. Siempre estas rocas, sea cubiertas dentro de ermitas, dentro de monasterios, en los sótanos siempre, oscuros, hacen misticismo de toda la vida, rituales satánicos, sacrificios de niños a las rocas con gigantes. En estas rocas que yo conozco en España, estudiadas por mil años, hay monasterios y ermitas al lado. Y hacen siempre ceremonias místicas, sagradas, entre comillas. Hacen rituales a las rocas, veneran con velas, rocas gigantescas, donde hay un saurio. Y hay una eventualidad constante de que, por ejemplo, en los solsticios de verano e invierno, van los brujos, satanistas, médium, espiritista, vaticano, y otras vienen a rendir culto a esas rocas. Hacen ceremonias místicas, procesiones a las rocas. Estas rocas tienen algo, un denominador factor común general en todas, que tienen código de barras. Todavía con energía los códigos de barras. Son artificiales. Bueno, pues en España yo conozco un montón. Nunca le dejarían abrir una esa roca. Nunca dejarían hacer un orificio y ver lo que hay dentro. Porque aparte de estar protegidas, súper protegidas por la iglesia, porque con astucia la iglesia siempre, en un lugar donde hay gigantes rocas, los nefelín, los hijos de los demonios y los saurios, hay ermitas, lo consideran sagrado. Pero aparte, adicionalmente, la arqueología no le permitiría. Los medios de comunicación no le permitirían, porque, bueno, es cuestión, digamos, por ejemplo, en mi caso, como el caso de otros, bueno, yo soy en internet así conocido, de años. Tengo una gatilla de guerrilleros que me apoyan. Hay miles y miles de vídeos por todas partes sobre mi descubrimiento. No es que soy un desconocido, que, bueno, que digo una cosa que no es verdad, soy muy conocido. De hecho, hay una cosa que va a salpicar a mucha gente, el contrato con Antena 3 Televisión, para ver rocas con gigantes. Firmado un contrato antenotario en Madrid, con San Sebastián de Borrella, Antena 3, Jimeno de Piedes, Alfonso Piñeiro, Javier Martínez Rocío Lavar y Alberto Ganosa. Abrir rocas con gigantes. Les prohibieron a Antena 3 que eso se hiciera público. Les amenazaron, les dijeron que les cerraban la cadena si eso se hablaba. Pasó idéntico con la cueva de Hércules, en Toledo, con la alcaldía. Mis abogados amenazaron a mis abogados de muerte, si hacían público o trabajaban conmigo. Y a todos, incluso en Toledo, eso ya saldrá y va a salir. Eso va a pegar fuerte. Amenazaron la agencia F de Toledo, que emitió una interview sobre los gigantes de roca y sobre la cueva de Hércules. Amenazaron a mis abogados, mis abogados lo eliminaron. Amenazaron a Salfate de Chile, cuando habló de mí, de los gigantes de roca, de que se le quiso encerrar a Salfate en Chile por hablar de mí y de los gigantes de roca y de la cueva de Hércules. O sea, es una red conspiratoria del mundo entero. Red adicionalmente relacionada con criminalidad, ferofilia, asesinatos, rituales satánicos de niños. Y en esa red, que ya está saliendo a la luz pública, montones de prominentes, cardinales, papas, presidentes, políticos, satanistas, bueno, están mezclados todos. Club del Verde, orden satánico, círculo noveno satánico. Y todos estos protegen a las rocas con gigantes y otros descubrimientos. Y todos estos controlan los medios de comunicación porque adicionalmente a todo esto que va a suceder, que va a ser una bomba de cobalto inmensa, encima adicionalmente me presentan los visionarios y profetas medievales de la familia del rey Alberto Alonso como gran monarca y rey de Israel. Y que se le, lo cual aún incrementa más el miedo que tiene esta gente y la precaución y las amenazas a todos los medios de comunicación de que no hablen. Si a este señor Mark Arnutas, un profesor de arqueología, un arqueólogo, digamos, que por presentar con pruebas que un saunio no tiene 4.000 millones de años, 4.000 años, ¿qué tal el barrio cero? 4.000 años como más. Le despidieron, le arruinaron y prohibieron a los medios de comunicación que no hicieran ni una palabra de ese asunto. ¿Qué será de mi caso? Cuando yo, es que no solo eso, desparramo todo el sistema completo. Y aparte, pues, no es un esqueleto de un hueso que está en varios museos. Es un cuerpo vivo. Hay varios. Lo saben mucha gente hasta la CIA y lo saben perfectamente. Lo sabe el Vaticano, lo saben los satanistas, lo saben las nobrezas, lo sabe todo el mundo. Pero si verán que este secreto es a voces, lo sabe tanta gente que tiene miedo a pronunciarse. No lo dirían nunca. Porque un rey, o un político, o un presentador de televisión, o productora televisiva, o cualquiera, o pasa con el Vaticano, cualquier cardenal que denuncie a las pedofillas y crímenes vaticanos, le despiden o le encarcelan. Incluso, como el caso de la niña Alcácer, ¿a quién amenazaron, a quién persiguieron? A Juan Ignacio Blanco y al padre Miriam. O sea, los arruinaron la vida y la carrera y los casi los han traemado y casi los matan. De hecho, Juan Ignacio Blanco casi se está muriendo de cáncer y los problemas estrés que ha tenido. Sacaré estos descubrimientos y demostraré que todo el sistema ha sido un sistema mentiroso, fraude, religiones fraudulentas, todo es una farsa, nobleza más fraudulenta, religiones más, Vaticano y compañía, bueno, esto todo ha sido un montaje extraterrestre satanista. Los saurios, sí, desaparecieron con diluvio, pero igual que los gigantes, aparecieron que los gigantes, pero muchos los preservaron dentro de rocas para tenerlos en vida. La creación de Dios no desaparece, se estropea, pero es que los demonios, en imitación a la creación, su creación, quieren que tampoco desaparezca, va a desaparecer con ellos a la cabeza. Cuando empecemos a sacar estos descubrimientos, vais a ver desplomarse el entero sistema de cosas. Se tiene que desplomar, toda obra diabólica será destruida. Como dijo Jesucristo en cierta ocasión, toda planta que mi padre no plantó será desarrollada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!